muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer hoy la verdad que tenemos una entrega muy especial para mí vamos a hablar con una persona que llevo algún tiempo ya pues conociendo en redes en instagram ahora veremos quién es es del gremio es tecnóloga y me apetece mucho charlar con ella como digo vamos a presentar porque está ya aquí en pantalla no vamos a demorarlo más a alba ramírez por aquí cómo estás amiga qué tal muy buenas hay muy bien muy contenta orgullosa llena de satisfacción contigo en tu canal hombre perdona pero es que después de beatriz roble jose kenji miguel mateo o sea decir que para mí es todo un orgullo está y sobre todo contigo compañero y amigo ya de redes me hace mucha muchísima ilusión joven pues muchas gracias pues mira ha dicho la gente invitada lo que no sabes creo bueno no lo sabe mucha gente la semana que viene o el siguiente entrevistado va a ser sin azúcar antonio rodríguez estrada y el siguiente va a ser miguel ángel de dominó de petróleo o sea que realmente el nivelazo el nivelazo que se me ha olvidado se me ha olvidado decirlo antes pero ya que estamos en antena lo decimos porque hay gente que está ya confirmada que se va a pasar también por aquí así que nada alba muchísimas gracias por estar por aquí vamos a echar un buen ratito tecnólogo no sé si has escuchado algunas de las otras entrevistas creo que sí que me has comentado una vez que sigues el podcast pero pues me gusta traer a gente tecnóloga que bueno que representa muy bien yo creo como es tu caso las salidas laborales ahora te preguntaremos no sobre salidas laborales a qué te dedicas que haces en redes y todo esto porque al final yo como tengo una salida laboral o me digo algo tan ajeno de bueno no estoy en una industria en un laboratorio pues me gusta hablar con gente que sí que sabe más que ellos del tema que siguen más tecnóloga quizá pura y dura para que la gente pues aprenda muy bien lo que es la profesión no entonces yo te pediría para quien no te conozca quién es alba ramírez ha sido una presentación rápida y a qué te dedicas siendo tecnólogo bueno pues no quiero ponerme bohemia pero alba ramírez muchas otras cosas aparte de tecnóloga tecnóloga en mi profesión y bueno alba ramírez una persona que me considero una apasionada de todo lo que hago y que bueno pues también soy tecnóloga de los alimentos y trabajo en laboratorio como dirección técnica de un laboratorio de microbiología y bueno entre otras cosas pues soy eso directora técnica del área formativa de la escuela europea de empresa también pues soy muy familiar amiga de mis amigas me encanta desconectar hacer mi deporte la rutina bueno muchas cosas pero entre otras pues también tecnóloga pues sobre todo eso tema rutina de un poco de lifestyle yo la verdad que yo tengo muy poquito tiempo para consumir contenido en redes pero la verdad que el tuyo intento no perdérmelo porque me parece muy interesante no lleva demasiado tiempo entre comillas no yo yo pues empecé en 2016 en divulgación genérica en redes tú hubieras poquito tiempo verdad cuánto tiempo llevas en instagram y en otras redes dándole caña muy poco muy poco yo sinceramente comencé con este proyecto de alba ramírez ciencia en julio de 2020 y sin ninguna expectativa subiendo a lo mejor al principio junio o julio porque es que subía como una publicación luego la borré es decir que darle caña yo creo que julio media de julio así y muy poquito tiempo de poquito tiempo pero a pesar de ello yo creo que has tenido una irrupción potente eso lo comenté en la presentación que me parece es una de las tecnólogas o de las profesionales que mejor está visibilizando el gremio todo yo totalmente en serio porque al final somos poquitos los tecnólogos que estamos en redes que como tú decías no que no sólo eres tecnóloga que somos todos más cosas pero a mí por ejemplo sí que me gusta mucho a pesar de no dedicarme a industria laboratorio divulgar sobre ello y bueno visibilizar la profesión que ya sabes que es algo complicado y que no se nos conoce mucho que se cree la gente somos nutricionistas no el típico el típico tópico ahora te contaré una anécdota de mi abuelo porque es buenísima cuenta cuéntamela ya aquí vamos a bueno a mi abuelo murió literal mi abuelo murió hace unos años creyendo que su nieta sería cocinera cocinera él no entendía lo de tecnología de alimentos que era me decía literal y me decía albite hija mía tanto estudias tanto dinero para ser cocinera y yo mi abuelo de verdad no lo voy a conseguir no lo logré mi abuelo me viese o sea que realmente el tema el tema que comentas de la familia es delicado no porque cuando estás en esas reuniones familiares esas charlas que la gente no entiende muy bien a qué nos dedicamos cómo llevaste tú eso los inicios porque al final tú en qué años cursaste la carrera de qué año a qué año yo dos mil dieciséis no hay nadie se malísima creo que dos mil doce dos mil dieciséis entonces igual igual que yo dos mil doce dos mil dieciséis o me lo estoy inventando espérate soy el noventa y cuatro y fui a mi año yo también entonces igual claro dos mil dieciséis universidad tú eres de córdoba no universidad de córdoba entonces y bueno al final de esos primeros años cómo lo llevaste tú el explicarle a la familia bueno ha comentado esa parte de la anécdota yo recuerdo pues las típicas noche buenas noche viejas de intentar explicarlo y que al final lo toma casi bueno lo tomas a broma y luego en redes no sé si tú también haces mucha broma en ese sentido porque yo también te visto que estás muy enfocada en divulgar cosas chulas de microbiología tema laboratorio mucho contenido así dinámico y moderno que no son otras redes bueno lo que pide instagram o también tiktok pero es que en tiktok estoy súper perdido pero ahí estás a tope con los reels con tus placas petri con tus movidas eso se nota que te gusta ahí tu familia por ejemplo te apoya sabe que te digas esta parte le gusta ese rollo o qué pues mira mario contestándote la primera pregunta mi contexto era el siguiente yo era la primera de mi familia que estudiaba que ni mis padres ni tíos ni primos no teníamos nadie que haya ido a la universidad antes que yo recuerde así rápido haciendo memoria entonces claro o sea entonces para mi familia era un orgullo que su hija o su nieta o su sobrina pues fuese a la universidad pero claro la cosa que no sabían decir que estudiaba claro o sea era complicado no entonces a lo mejor las típicas reuniones de padres amigos y tal pues mi hijo es químico mi hija es bióloga y mi madre pues tecnología de alimentos pero muy bien no sabían contextualizarlo de hecho tan tan mal no sabían ubicarse ellos como tampoco sabía ubicarme yo mucho yo hasta que no llegué a a los últimos años de la carrera yo estaba muy perdida yo creo que como todos mis compañeros no no sabíamos ubicarnos mucho porque ahora sí hay mucha traya de tecnólogos pero yo yo estoy de acuerdo igual que estarás tú que cuando empezamos a estudiar no era no era una una profesión que tenía ningún tipo de salida ni acogida en un currículum y una oferta laboral no así que bueno pues era un poco y ahora actualmente mi madre me apoya más que nadie mi pareja es mi fan número uno mi padre igual sea todo súper contento pero vamos también quiero decirte que en mi entorno también soy la única persona de amiga de todo que tiene una red social aquí pública y tampoco es algo de lo que yo hable habitualmente yo con mi familia y eso no es un tema del que saquemos ni comentamos mis publicaciones y mucho simplemente nada que ellos me apoyan siempre me apoyan en todo ya pues tampoco hacéis ahí los domingos coloquio no de que ha subido algo esta semana vamos a analizar a ver porque mi madre me comparte todo y mi pareja y mis amigas igual que mi madre también lo de casi todos y no se pierde nada entonces es muy típico no el tema el tema de las madres pues yo te decía el tema divulgación me parece que lo hace muy guay y que cuentas esas cosas que o que otros ya hemos contado de otra forma hace años y que ya estamos a lo mejor un poco más cansados de contar yo no sé en ese sentido si tú tienes aparte de la divulgación que haces te gusta también la divulgación eres fan de la divulgación yo me considero muy fan y sigo muchísima gente tú tenías referentes antes de empezar viste a alguien que dijera yo quiero ser como esta persona o intentar hacerlo así o fue más que te surgió así porque sí si te soy totalmente sincera era algo muy evidente en mí o sea yo algún día tendría que abrirme algo algún canal o algo así porque yo creo que todos mis amigos así más cercanos sabían que en ese sentido como que yo era muy estar apalante como se suele decir si no me daba vergüenza nada yo por mi gran personal también compartía un montón de cosas y nunca me y me gustaba me gustaba ver la respuesta de la gente y además algo muy típico es que yo cada vez que aprendí algo nuevo leía algo nuevo siempre intentaba enseñarse a todo el mundo o sea yo quería que todo el mundo se enterara me hacía una ilusión terrible entonces pues que era algo que tenía que pasar y cuando ya fue surgiendo el tema siempre me interesa la nutrición pero sí que es cierto que a nivel más estricto cuando empecé a seguir a divulgadores pues yo que sé como por ejemplo lucia martínez gabriela oriarte blanca nutri a nivel de nutrición pues yo yo ahí me descubrieron un mundo y dije jolín cómo lo hacen que personal bueno nutrición is the new black que no me acuerdan el nombre jolín es victoria para mí todas ellas son y a mí realmente como lo hacían ellas tan cercano fue como como ya te digo me salió muy natural cuando empecé a divulgar yo bueno a divulgar tú sabes que yo mezclo mucho contenido personal con contenido de todo tipo pero no me creo tampoco súper divulgadora científica ni mucho menos porque ni cuenta de todo pero bueno sí que es cierto que mis referentes fueron un poco ellos y lógicamente hay todos antes que para mí es un gigante en el tema de la tecnología del alimento imposible no mencionarlo siempre estaba ahí en mi top 1 aitor sánchez yo siempre lo digo de hecho que me hicieron una entrevista hace poco preguntando por eso por eso es una pregunta que tenías en mente recientemente del tema de influencias de divulgación y demás tú te consideras por ejemplo por lo que me has dicho entiendo que no en parte si te consideras divulgadora porque verdad que tú subes eso mucho contenido de tu día a día de lo que te apetece un poco es también una cuenta medio personal yo creo que ahí nos parecemos porque también subo lo que me da la gana y a veces es divulgación a veces no tú te consideras divulgadora en ese sentido o no tanto yo tuve yo ahí tuve mucho tiempo conflicto personal porque yo empecé la cuenta alba remérez ciencia hace mención a un nombre de que yo comparto ciencia y realmente en los inicios yo era cien por cien de hecho yo tengo un compañero una amiga ya amiga y amigo que me siguen desde el día 2 y todavía hablamos y ellos saben que han evolucionado que mi cuenta evoluciona muchísimo yo empecé con una careta de profesionalidad absoluta comentando por stories temas súper tochos de divulgación a saco de seguridad alimentaria de curiosidades y me ceñía muchísimo a eso que ocurre que cuando cuando yo me ponía esa careta de súper profesional era esa alba que trabaja en el laboratorio yo sinceramente no no quiero me avergüenza decirlo pero estoy gemini y respondo perfectamente a ese patrón porque soy dos albas en una yo tengo una alba que trabaja en el laboratorio con su mente donde tiene que estar súper concentrada posición seriedad y todo y luego tengo la alba pues yo creo que más me conoce la gente como más y charachera eso exacto entonces pues cuando yo divulgaba al principio yo me sentía en ese papel de alba profesional serias precisas y yo ahí me veía demasiado encastillada yo no estaba cómoda y hubo un clic que de vez en cuando como el lobito tomaba la patita la graciosa la que siempre tiraba alguna broma y una respuesta brutal mario a todo el mundo sí porque me hace mucha gracia sigue así y claro al a la la vez que yo asomaba la patita y me sentía cómoda y la y la gente respondía genial pues yo dije jolín voy a dejar de privarme de ser yo para ponerme aquí una careta y la bata de laboratorio cuando en realidad me encanta subir mis rutinas me encanta subir mis comidas mis cosas bueno pues ya así que una poco una mezcla así que es cierto que es a la respuesta es decir me considero divulgadora yo tengo mucho respeto por compañeros que son divulgadores científicos mi gran salud dueña es que te podría decir mil y sería estoy muy lejos de ello realmente como divulgadora científica es que es un tema complicado porque a mí me pasa también a veces no me siento es que claro depende de la red social yo a veces tampoco me siento divulgador cuando comparto esa tontería o algún contenido más de humor pero es lo que tú decías que la gente cuando utilizas el humor la divulgación entra muy bien o sea yo por eso nunca nunca he concebido divulgar sin el cachondeo sin el humor porque cada uno obviamente lo lleva de una forma estoy por ejemplo también que me enteré hace poco relativamente en linkedin que hemos hablado por aquí en el podcast mucho de linkedin la verdad que tampoco se ve muy bien por qué cuando estuvo miguel mateo que tú lo mencionas antes en linkedin tienes una comunidad brutal un montón de gente que hay claro ahí tienes obviamente una parte más seria y le dan mucha caña al tema de los cursos de las formaciones que luego te contaré yo me enteré de eso hace poco también y claro tuve ese choque de ostras digo la alba seria no es la misma que hay en instagram y me sentí reflejado porque pensé yo esto es justo lo que tiene que pensar alguien de mí cuando me ve también el linkedin porque yo no es la red social que más caña le dé pero también estoy mucho ¿no? ¿cómo llevas tú eso de linkedin o luego tienes más sí que para tema profesional para cursos formación y eso o qué? claro mario yo cuando escuché esa entrevista con miguel mateo estoy diciendo bien su nombre ¿no? si miguel mateo me sentí tremendamente reflejada en ti en tu opinión porque total porque yo decía como yo por linkedin voy a enseñar a mover que yo no digo que sea una red profesional super seria aburrida a mí es una red que si tú me preguntas cuál es mi red social favorita que no sé si yo tenía pensado preguntármelo 100% donde más cómoda me siento en instagram pero profesionalmente hablando profesionalmente hablando yo soy linkedin o sea yo me encanta compartir hablar el debate profesional que se crea en esas redes sociales es super diferente sinceramente yo creo que es totalmente distinto entonces sí que es cierto que yo en linkedin tengo una comunidad que es que va más va más por mi contenido sí que ahí yo creo que puedes entenderme mejor la gente que puede consumir mi linkedin va más al contenido a los comentarios cuando hablo de legislación cuando hablo de noticias que en realidad mi alba ramí la ciencia de mi de instagram que yo creo que me siguen más a mí o sea a la alba que a la persona que ha un poco de todo sí tanto profesional como todo sino un poco ese mejunje de todo sí pues tenía por aquí apuntado a preguntarte cuál es la que te sientes más cómoda entiendo que la respuesta es similar ¿no? la que tu favorita será instagram por esa parte personal y también linkedin pues mira no sabía que esa parte te había te había sentido ahí reflejada me alegro porque al final es un podcast que cuando lo hicimos yo tampoco sabía muy bien no cómo iba a sentar porque bueno tampoco es que no se escuche aquí 200.000 millones de personas pero que a lo mejor se pueda interpretar ¿no? la parte esa de que yo era más crítico con linkedin y todo esto cuando también es una red social que yo valoro mucho y que a nivel profesional a mí me da muchas oportunidades también y muchos clientes a mí me da y que el que la use claro en mi cara al mundo vamos exactamente es que es un currículum constante pero en el buen sentido ¿no? un portal, una exposición de todo lo que hacen ¿no? entonces ahí en ese sentido sí que bueno yo más o menos podría imaginarme obviamente porque en twitter no estás ¿verdad? bueno o sí que estás pero tienes tweets de 2019 o 2020 o de hace tiempo ¿no? que no sí de broma pero nada de cachondeo porque cuando me puse a mencionarte para el anuncio vi que no que no estaba muy muy activo ¿verdad? y ahí hablando siguiendo un poco la parte de redes y cerrando un poco ese bloque por así decirlo tú entonces en redes entiendo que estás para pasártelo bien yo tenía así como la pregunta formulada que siempre me gusta hacer a los invitados porque como siempre conozco a todos de redes ¿cuáles serían así tus objetivos a medio o largo plazo? ¿tú crees que es posible vivir o ganarse la vida entre comillas con las redes sociales? yo entiendo que para ti ahora mismo no es no es el caso pero sí que has tenido un crecimiento a nivel de seguidores si hablamos de cifras que a mí me gusta por la parte de marketing que tengo siempre fijarme que ha sido bastante notorio entonces tú puedes pensar joder dentro de unos años a lo mejor es toda más chicha y no deja de ser tanto un hobby sino que puede darme alguna oportunidad real profesional que eso es lo que la base también a otra gente ¿tú crees que es posible eso? ¿tienes alguna aspiración en este sentido? ¿o simplemente es oye igual que ahora LinkedIn un poco para formación y todo eso y para pasármelo bien Instagram? bueno si te digo la verdad no tengo es que empecé la cuenta sin ninguna expectativa de verdad Mario empecé compartiendo que yo estaba haciendo mi cursito y tal y a día de hoy sigo sin sin tenerla no tengo grandes aspiraciones con la cuenta porque es que a mí la cuenta me da me reporta felicidad cada día de verdad a mí cada día tengo seguidores que me hablan que me interaccionan llego a más gente que es que es brutal el alcance que pueden tener algunas publicaciones que pueden tener alguna historia entonces para mí pensar en un futuro se me hace muy grande porque realmente no sé dónde podríamos llegar la verdad y vivir de redes no es una prioridad entonces sin expectativa vamos ahí andando y andando hasta el camino de camina te lo digo yo por experiencia porque por lo que me cuentas veo que nos parecemos mucho al final empiezas porque te gusta por cachondeo pero es que llega un punto y si sigues así creo que a ti te va a llegar en el que vas a poder monetizar cosas ganar dinero con eso no que quizás sea tu trabajo principal pero sí que lo verás y dirás ostras que encima puedo ganar dinero con esto o que alguna marca se interesa y estas cosillas porque ya te digo me fijo mucho en las métricas sobre todo porque yo pues para los clientes siempre saco en redes sociales muchos informes al cabo del mes y tal y luego siempre aprovecho para echar un vistazo al panorama y yo recuerdo a lo mejor me estás diciendo esto hace un año pero yo recuerdo la última vez que te vi que yo pensaba yo como Alba tiene tan pocos seguidores que tiene 2.000 y pico pero es que el otro día me metiste 4.000 entonces a eso voy con el crecimiento brutal tú ahí te fijas en eso en cuánto tiempo porque realmente es bastante a ver todo relativo pero para el tiempo que llevas has tenido auges o meses que digas ostras esto ha pegado un petardazo con este vídeo o con alguna cosa claro Mario es que tú piensas que yo en septiembre tenía mil seguidores que yo empecé en julio entonces yo a veces sí que es cierto que que no sé a dónde podemos llegar yo llegar al mundo y quiero la gente acompañarme pero vamos un poquito de vértigo y eso sí que me da y por supuesto estaría abierta a todo tipo de en un futuro yo que sé que no que no habría problema pero no es algo que esté presente en mi día a día ni mucho menos ya te digo que yo conozco gente que a lo mejor en su entorno hay varios en redes sociales y pues es un tema recurrente pero es que yo con mi amiga me tomo un café y al barramir de ciencias que ni sale ni se le espera y yo con mi pareja es que ni en mi familia entonces es algo que yo cojo el móvil y bueno pues sí lo asocio a mi móvil a ese mi tiempo libre a eso de charlar con mi gente de la cuenta que me hace hiper feliz pero nada más se queda ahí todavía no ha salido el móvil se queda ahí no pero está muy bien y que aparte lo tengas de esa forma como un refugio y como algo más personal porque como tú bien dices que es ocio y es pasártelo bien y aparte si te gusta creo que a ti te gusta y se nota lo tienes ahí muy a tope pues en relación con eso yo creo que también tú tienes una parte o tienes una parte interesante como formadora que eso hoy me dejó un poco loco porque dije ostras digo algo está ahí a tope ofriendo cursos muchas movidas en este sentido no lo has comentado antes el tema de bueno no sé si creo que sí es tu marca o tu no sé si llega a ser empresa pero bueno la marca que tienes para formación que es escuela alimentaria que estás a tope con los cursos de microbiología que yo aparte yo te lo digo sinceramente yo veo el curso o los cursos no sé si son varios y ostras qué ganas de apuntarme lo que pasa es que luego en mi vida práctica sé que no me van a servir mucho porque no estoy dedicado al laboratorio pero tiene una pinta increíble y luego aparte comparten mucho las recomendaciones de la gente todo lo que hacéis y demás cómo es esto de lanzarte a formaciones online de dónde surgió eso ha ido de la mano con terminar la carrera con hacer algunas prácticas en ese sentido con tu empresa donde trabajas o eso cómo surge pues mira surge de la manera más natural o sea es que realmente a veces eso de que miras hacia atrás y se unen los puntos eso yo me ocurre en este sentido de la formación yo daba clases particulares en la universidad siempre estaba muy asociada este de la formación y tal nunca me interesaba la formación digamos reglada académica porque efectivamente no es lo que con lo que yo me siento identificada pero bueno te cuento sin enrollarme porque me enrollo como una persiana yo entré al laboratorio yo estaba trabajando en la industria alimentaria estaba trabajando como responsable del laboratorio y pivote al laboratorio en el que estoy actualmente que llevo como dos años y algunos meses ¿vale? a la hora de yo pivotar este laboratorio a mí se me exigen como el puesto que yo iba a representar es la dirección técnica de microbiología y va a llevar adelante una acreditación en el laboratorio que es una norma que representa mucho o sea es decir una persona que lleva adelante la acreditación en un laboratorio es una persona que tiene que tener conocimientos sólidos sobre la materia no es el que acaba no es el que acaba de llegar lógicamente no, no es el que acaba de quedarse de una práctica entonces ¿qué ocurre? que yo llegué y cumplía con todos los criterios mis hijas me hicieron mi entrevista bueno, mi hija y mi hija y me me los requisitos los cumplía todo pero sí que es cierto que había una parte que era como que a ellos les gustaría que tuviese un poquito más de formación en microbiología sin más nos pusimos a buscar cursos porque claro para ponerme al mando de la dirección o algún curso que pudiera que pudiera darme esos conocimientos que a lo mejor serían interesantes y no había literal no había ningún curso de micro de microalimento micro de aplicar al alimento al laboratorio nada entonces pues tuve que echar horas como una loca estudiarme las normas leer libros aprender de ellos porque ellos me han enseñado todo lo que sé de micro prácticamente es verdad que yo tenía un poquito de conocimiento de antes del laboratorio en la industria pero ni mucho menos lo que no es comparar el seguro lo que se necesita entonces al final me ocurrió y caí en la trampa de hacer una formación a pesar de saber que no era de calidad y dije no pasa nada no pasa nada me han timado una vez ya está me han timado no me ha servido para nada lo que he hecho pero algún día la haré yo y este verano me encontré la coyuntura de que por motivos personales o sea yo ya veía que ya tenía los conocimientos asentados suficientes para poder decir señores esto hay que mostrarlo porque esto la gente que trabaja en el laboratorio tiene que saberlo y quien entre de nuevo o quien salga de una carrera no lo sabe y se me juntó eso con la necesidad económica también porque yo en ese momento iba a empezar la carrera de nutrición y necesitaba un ingreso extra y eso a cualquiera nos puede pasar y pues tú yo escribí literal yo soy mucho de escribir y soy muy reflexiva escribir mi agenda las posibilidades que tenía de conseguir ese dinero y una era pedir un crédito y otra es hacer una formación así que me puse a contactar a empresa y después de hablar con mucha siempre reitero esta parte preferí quedarme con la calidad antes que con que con otras ofertas que te prometían y te prometían y para mí la Escuela Europea de Empresa ha sido de primera hora mi casa y lo será yo creo que durante mucho tiempo y ojalá siempre la Escuela Europea de Empresa a mí me ha dado todo y es sobre la plataforma sobre la que se sostienen mis formaciones vamos mis formaciones y actualmente como te he comentado ya termino soy directora técnica del área formativa y entonces tanto las mías como el resto de mi equipo de tutores que ya crean formaciones y la digamos que yo siempre como la la que le dan es que tampoco quiero decir como la formalidad sino como no es corregir tampoco sino que yo le das estructura un poco a todo le das ese nexo efectivamente soy como el pilar con el que se sostiene efectivamente efectivamente así que nada pues así estamos no te puede enrollar lo que quieras porque esa parte me interesa mucho porque no a ver sí que conozco hay colegas divulgadores y gente que está en redes y demás que hace formaciones pero muy a nivel sobre todo relacionado con la parte de la clínica nutricionistas y gente ya que lleva mucho tiempo consolidada entonces me parecía curioso ese caso y entiendo por lo que me dices que surge de esa necesidad profesional que me he saltado porque ya sabes que aquí el orden te pasé una especie de guión y el orden no se sigue nunca pero luego hablaremos de lo que es ya tu puesto de trabajo que sí que me interesa más así en detalle pero ahora sí que entiendo ese proceso que me comentabas y al final preguntándote tenéis el 12 de abril ¿verdad? que es dentro de poquito una nueva bueno una nueva edición que es el curso de microbiología cuéntanos un poquito de que se puede encontrar la gente y por si a alguien le interesa que ya digo que yo pues me siento mal ahora que te he dicho no sé si me puedo apuntar porque claro yo no le voy a sacar provecho pero para la gente que sí que le pueda sacar provecho mucho de lo que no se escucha nosotros en la página web que es cursomicrobiología.es en la página web hacemos una asesoría completamente gratuita tanto conmigo como con cualquier persona del equipo para que la persona que se apunte al curso nos plantee su necesidad y si no encaja con la formación oye nosotros ha habido casos que le hemos dicho mira no tienes tiempo porque claro la gente se lanza a la piel no es que no es que va a haber más ediciones que va bien ya está si no hubiese más ediciones yo digo apuntarse ya porque pero por suerte sabemos que va a haber ediciones y yo siempre intento asesorar al personal a los chicos a las tías que se quieren apuntar a la formación completamente de que sea aplicada o sea si no te quiere dedicar al laboratorio y quiere un título más va a ser un título que precisamente el curso es un curso en el que se trabaja bueno por resumirte un poco ahora mismo en la escuela alimentaria tenemos el curso de etiquetado que está siendo un triunfo que es una pasada el curso de microbiología y tenemos otro de APPCC y FSBRC tenemos muchas formaciones pero bueno por comentarte un poco el mío que yo tengo ahora mismo activo que sacaremos otro en verano el de micro pues Mario es que vamos llevamos 180 alumnos formados son muchísima gente y hay muchísima gente trabajando o sea es que mi curso reconozco que quien lo haga sabe que se tiene que sentar el culo y en cascados porque es conocimiento de es denso la materia pues tiene su trabajo tiene 25 casos prácticos yo intento siempre acercar el laboratorio hay muchos vídeos los casos prácticos son reales entonces bueno pues quien quiera entrar al curso sabe que lo que se va a esperar es entrar en un mini laboratorio y también laboratorio hay que decirlo tiene esa parte que no siempre la gente relaciona el laboratorio con las placas de Petri y el microscopio pero en el laboratorio hay mucho papel entonces hay mucho tiempo hay que estudiar claro yo te lo decía sobre todo sabiendo eso los perfiles que de gente que le puede interesar que entiendo que será casi todo o bien gente que acaba de terminar la carrera y quiere tener un plus de calidad para optar a según que puesto de trabajo o ya personas sean tecnólogos o no de microbiología que ellas tienen una empresa y necesiten como te pasó a ti en su día ¿no? coger ese conocimiento nosotros tenemos sí, sí los primeros temas van realizándose de forma que cuando el alumno va progresando en el conocimiento va sentando y va subiendo el nivel es decir un recién graduado que acabe de cursar la cintura de microbiología le va a parecer un poco complicado al principio pero es que yo te digo que una persona que trabaja en un laboratorio o que quiere trabajar en un laboratorio puede que también es decir es que estamos hablando de normas pero que el conocimiento no quise hacer un curso básico que te dijese lo que significa una gran negativa y una gran positiva es que esos son los libros claro es algo un poquito más específico lógicamente nosotros tenemos desde técnicos desde dietética nutricionistas tenemos químicos biólogos tecnólogos empresas se han formado con nosotros yo que sé como 20-30 empresas metiendo 5 días trabajadores ¿sabes? como que hay mucha diversidad y las métricas hablan por sí solas es que tenemos una media de 9,7 y 9,8 es que está fenomenal de todas las encuestas al final es asequible un poco para todos la cosa es que sabemos que un curso en el que se estudia se aprende y por suerte Mario que no me gustaría dejarlo en el tintero que después siempre se me olvida muchísimas compañeras me han dicho que después de muchos años intentando entrar en este laboratorio están en el laboratorio después del curso eso para no hay orgullo más grande para alguien que se dedique a la formación que verlo tan puesto al servicio de la practicidad y que sea real ¿sabes? para mí eso es insuperable entonces bueno sabes que algo bien he hecho ya está yo y el equipo que yo hablo por mí y por el resto del equipo que yo soy la cara visible de todo el proyecto pero que detrás hay un equipazo que bueno hay más gente ahí dando caña ¿no? pues yo quería profundizar y sacar ese tema y que nos contaras un poco más más aparte de lo que se ve porque me parece muy interesante y sobre todo por lo que has comentado ¿no? que a lo mejor a mí me llegan muchas preguntas ahora haciendo memoria y en relación a esto de oye recomiéndame que puedo estudiar un curso de no sé qué o de así que sean o de Murcia o en general de toda España me llegan muchas preguntas de Murcia de donde menos pero preguntando por cursos por formación y claro es un área en el que yo estoy tan perdido porque yo desde que terminé la carrera literalmente me he ido segmentando tanto hacia el marketing que yo lo que sé de micro viajes es lo que sé de la carrera de hecho si yo meto un laboratorio no sabía hacer nada seguramente más allá de lo poco que me acuerde técnicamente entonces yo quería profundizar en eso porque sé que el público que nos escucha en el podcast es gente que o bien está terminando la carrera o empezándola o ahí medio medio o que incluso ya son trabajadores y que les puede interesar y yo sin haberlo hecho y por lo que he estado revisando y aparte no te conozco tampoco no te he visto nunca en persona pero sí que te conozco de redes de tiempo sé que es una formación de calidad y bueno tú lo comentas ¿no? que tiene muy buena muy buena pinta y muy buenas reseñas así que nada 12 de abril hacemos ahí la promo que yo quería dejarlo ahí apuntado 12 de abril la nueva información la nueva formación séptima edición séptima ostras poca broma y bueno quien quiera más información que visite tus perfiles y demás y lo verá y por ir eso comentando ya cosas de las que yo tampoco tengo ni idea Alba yo ya te digo yo pues hablo de lo que me acuerdo de la carrera de las cosas que repaso y todo esto tú trabajas como dirección técnica de laboratorio microbiológico tú has dicho oye que esto no son solo placas de Petri yo te he dicho antes oye yo te voy a ir con las placas de Petri y tal porque también es lo más llamativo ¿no? eso hiciste hace poco también con una ayer o no sé si ha sido hasta mañana lo de la mascarilla que no sé si ha sacado ya el resultado mañana mañana sale mañana ¿no? que bueno esto para quien lo escuche pues será en un marco temporal totalmente distinto pero bueno estará publicado en las redes de Alba cómo ha sido tu trayectoria porque claro hemos hablado antes de fechas 2012 2016 que somos tuyos del mismo año cómo fue tu trayectoria de terminar la carrera hasta acabar ahí lo has comentado antes un poquito por encima me gustaría que lo que lo apuntase porque claro mucha gente jóvenes tecnólogos y tecnólogas que no no terminan la carrera no encuentran trabajo no saben qué hacer si echas currículum si esto si lo otro tú cómo llegaste a ese puesto que al final pues dirección técnica suena muy guay es un punto importante entiendo lógicamente y si tienes algún consejo también para los jóvenes y jóvenes tecnólogas que puedas aportar pues mira yo salí de la carrera bueno rapidísimamente mi tercero de carrera fue un año clave porque el año de antes murió mi abuelo entonces yo tenía un año muy chunguísimo estaba estudiando estaba dando muchas clases particulares y estudiando y fue como un hecatombe en todos los sentidos así que ese año decidí tirarme a la piscina y me fui a trabajar a Holanda me fui seis meses a trabajar al extranjero con bueno con una empresa de alimentación y cuando volví ya era cuarto de carrera y me tocaba pues echar las prácticas claro yo yo volví en mi casa Mario o había o había entonces había que trabajar o daba clases particulares o me inventaba algo y entonces pues de alguna forma busqué muchísimas prácticas busqué todas las prácticas que teníamos posibles en la universidad y eché las prime todas y en las becas Santander me cogieron me cogieron de prácticas entonces estuve seis meses de prácticas las compaginé con las prácticas oficiales del grado y luego pues allí estuve me quedé trabajando en la misma fábrica y estalé un poco estuve a Junta Calidad responsable de laboratorio un poco responsable de calidad y de ahí la empresa se fue a otra ciudad y yo pues me quedé un poco ahí en el en la penumbra que no sabía y bueno sí que es cierto que quería dar un cambio porque la industria también es un trabajo un poco sacrificado yo sé que muchos compañeros que nos están escuchando algunos serán técnicos de calidad y tal bueno pues también tiene mucho trote son muchos horarios son cambios de turno y también tiene bastante trabajo yo adoro la fábrica y a día de hoy no sé si algún día volveré lo veo lejos pero me encantaría porque el equipo y la unión que se forma ahí es inigualable o sea en ningún sitio como una fábrica con tu turno y entonces bueno pues sin sin enrollarme mucho más me fui al laboratorio conseguí este trabajo y los requisitos que me pedían eran bueno pues un poco tener conocimiento previo en materia de microbiología que por suerte en la carrera pues este requisito lo cumplimos también me pedían haber dirigido un equipo y yo en la fábrica había dirigido ya un equipo de personas y también en el laboratorio me pedían esto como un poco de llevar a cabo la acreditación de la norma ISO 17.025 que es una norma a nivel de laboratorio la más importante que hay actualmente y eso significa que el laboratorio que esto voy a explicarlo una pincelada el laboratorio como entidad cumple con la capacidad técnica de calidad que se refiere a los ensayos de microbiología por ejemplo en la norma en la legislación 2073 que es el reglamento de microbiología exigen que que el número de muestras sean estudiadas en el laboratorio externo y tal bueno pues ese laboratorio externo tiene una capacidad digamos una calidad superior si está acreditado por la ISO 17.025 entonces yo llevaría en este puesto de trabajo llevaría yo un poco de responsabilidad como dirección técnica así fue eso fue un poco la oferta laboral y eso fue a lo que yo me atuve cuando entré y ya está directa entraste directa al turrón pues ahora que ha dicho esa legislación yo de lo poco diría lo único que he hecho de industria que fueron las prácticas curriculares creo que la empresa en la que estuve sí que tenía esa acreditación yo aparte estuve preparando toda la normativa de BRC en cuarto de carrera y luego no estuve ni en la auditoria o sea que imagínate esos fueron dos meses yo he estado en IF también en industria claro eso ya son palabras mayores y ya por centrarlo en la actualidad porque la oferta está directa al turrón en ese puesto importante en el día a día más allá de lo que se pueda ver porque yo entiendo que lo que tú subes obviamente a tu Instagram son cositas que tienes aparte no son a lo mejor muestras representativas del día a día para que incluso alguien que sea ajeno del laboratorio que no sepa qué se hace ahí qué tipo de análisis se hace porque es un laboratorio de aguas y alimentos ¿verdad? qué tipo de controles microbiológicos o de qué tipo se hacen ahí así para que la gente lo entienda vale ¿quieres que hablemos un poco de la rutina? sí yo creo que es una buena forma de ilustrarlo para el que no sepa cómo incluso qué se hace en un laboratorio lo más sencillo posible a lo mejor me parece bien bueno pues al final algo que la gente no conoce y es que la industria nosotros vamos al supermercado y siempre hay alimento ¿verdad? o sea siempre está de todo siempre hay mayonesa pues siempre hay aceite pero hay mucha industria que trabaja por campaña eso la gente no lo sabe entonces tanto la industria como el laboratorio tiene picos de trabajo entonces lógicamente si nosotros nos ponemos los meses de septiembre a diciembre hay un pico gigante de industria de pastelería ¿por qué? pues por el turrón por la navidad luego si nos vamos a la campaña del aceite de oliva pues hay mucho aceite luego si nos vamos a las ferias pues hay mayonesa por un tubo me explico que aunque la gente crea que esto no ocurre esto es literal entonces mi día a día depende mucho también de la época del año en el que estemos lógicamente el verano casi siempre suele estar en la época más tranquila por coger así un día estándar pues yo bueno una semana estándar yo como dirección técnica tengo la obligación bueno la obligación tengo el requisito de organizar el trabajo en el laboratorio entonces digamos que los viernes yo agendo todo lo necesario para la semana siguiente y como dirección técnica además tengo que tener la previsión de los medios que se requieren en el laboratorio es decir en el laboratorio pues ¿qué consumos tienen frecuente? pues medios de cultivo placa o sea que uno puede llegar a una muestra y decir que no tiene ese medio fabricado ¿sabes? eso es como la previsión previa también es un poco competencia mía entonces digamos que mi semana empieza por desgracia desde la semana anterior claro mi semana empieza desde la semana anterior enfocando cómo va a ir el trabajo de la siguiente entonces yo a lo largo de la semana pues tengo días de visita a industria tengo días de recogida de muestras tengo días que charlo con clientes tengo días que hago simplemente documentación pero mi día más representativo es yo llego a mi laboratorio abro verifico la temperatura de la estufa bueno tengo que entrar en muchísimos detalles lógicamente tengo que estar informada si hay algún cambio de la legislación que eso pues tenemos algunas páginas así que en el laboratorio las tenemos guardadas y miro qué trabajo hay pendiente del día de antes porque eso es lo primero que hay que saber es ordenar el trabajo del técnico o de la técnica del laboratorio tengo que tenerlo programado y empiezo pues con la rutina de documentación que tenga ese día pues hay días que me toca calibración hay días que me toca agendar reuniones hay días que me toca pues por ejemplo pasar resultados hay días que me toca actualizar documentos entonces lo primero que yo hago durante dos o tres horas es la parte documental y ya luego pues empieza el trabajo ¿por qué? porque al laboratorio llegan paquetes que es algo que tampoco la gente suele no saberlo al laboratorio no vamos nosotros siempre a la industria a recogerlo sino porque llegan en forma de paquete pues el cliente que toque o algún cliente oye me da ahí la dirección tal venga pues toma aquí esta dirección y ellos nos mandan el paquete con los alimentos refrigerados con su albarán y de ahí empieza todo el proceso de ese alimento pues bueno darle de alta nombrarlo sembrarlo lectura interpretación un poco es un trabajo completito y ahí has dicho bueno aparte por el puesto que es entiendo que hay gente a tu cargo hay un equipo muy grande de personas porque tú lo organizas todo ¿no? somos un laboratorio muy pequeñito muy muy pequeñito vale es que claro al final el tema no dirección técnica eres directora de la parte de microbiología ahí tenéis por ejemplo bueno claro te iba a preguntar si tenéis físico químico y todo esto pero hacer un laboratorio externo ¿no? eso es más de la propia industria ¿verdad? o sí que tenéis algo no pero también tenemos también tenemos físico químico porque es muy común bueno no quiero ponerme muy técnica porque sé que esto después a la gente lo aburre pero aludiendo al 2073 y muchos criterios microbiológicos derivan aludiendo al 2073 muchos criterios microbiológicos derivan de 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 sus propias características físico químicas es decir en el 2073 dependiendo del pH y la actividad de agua de algunos alimentos pues por ejemplo el recuento o la detección de listeria se hace mediante una técnica u otra entonces digamos que es como un poco requisito indispensable entre comillas pues tener también esa parte de físico químico además que también hay objetos y los clientes nos piden a lo mejor actividad de agua entonces también la tenemos lo que pasa que sí que es cierto que como atreditación estamos como laboratoria de microbiología tampoco nos interesa meternos mucho en la parte de físico químico porque sinceramente tampoco es que se pague una locura ni que sea una ofertaza la verdad que tampoco claro tampoco hay tanta chicha ¿no? me acabo de acordar yo del medio hay un medio había un medio se llama Maconkey puede ser me acuerdo de la carrera no sé por qué se me ha vinido a la cabeza ese para qué era ya ya ilústranos un poco bueno o si no lo usáis sinceramente haga el Maconkey nosotros no lo usamos pero te digo ahora mismo un segundito porque no quiero meter la pata yo te lo acabo de lanzar porque se me ha ocurrido el Maconkey bueno luego está Agar Agar ¿no? sí vamos sí es que no sé ahora lo que pasa es para el coli yo te iba a decir fíjate me iba a equivocar pero voy a reconocerlo como no lo uso yo de rutina sí iba a decir que no tenía claro si era para estafilivoco o coli pero bueno bueno eso es la magia del directo que ya te digo o sea pues los Agar es que depende es que hay muchos tipos claro son muy muy especiales o sea los microorganismos son especiales especiales porque cada uno crece a una temperatura a un pH crece a una a un tiempo con una selectividad del medio entonces dependiendo totalmente de de lo que tú quieras y de lo que tú quieras observar lo que tú quieras encontrar tú usas un medio usa otro al final sí que es cierto que hay ISOs que te exigen unos medios ISOs me refiero de la propia legislación del reglamento 2073 hay ISOs que te exigen unos medios pero siempre hay métodos alternativos que son los que usamos los laboratorios acreditados porque son más rápidos o sea nosotros sí que es cierto que en vez de ceñirnos 100% a la legislación es igual de válida lo que pasa que la legislación tradicional sí que es cierto que es un poco más enrevesada tiene más pasos y bueno a partir de esa que es de donde se asientan los pilares crean métodos alternativos y esos métodos alternativos siempre te permiten pues jugar con el tiempo y la empresa chicos y chicas tecnólogos y tecnólogas si entra y a trabajar en la industria alimentaria para la empresa es fundamental el tiempo que todo sea lo más rápido saquemos los pales a la calle y se vendan mejor que todo ocupa el vacío y se pone malo porque también hay mucha gente que nos escucha que yo sé que a lo mejor no sabe mucho de laboratorio y demás cuando no se va a escuchar las palabras como medio y todo eso a lo mejor no lo entienden muy bien pero básicamente yo por explicarlo en lo que me acuerdo y en mi lenguaje más coloquial viene a ser un medio es una sustancia un elemento que es el que se coloca típico en la placa Petri que es donde se cultiva y se ve ahí qué es lo que crece qué chicha qué bichillos hay qué bichillos crecen entonces según según la variedad según las condiciones que comentaba Alba es un poquito lo que puede crecer y hay unos límites sobre todo de los patógenos que son los más preocupantes que no se pueden pasar tú en ese sentido si tú detectas sería una no conformidad ¿verdad? o un positivo o cierto rango tú ahí ya tienes pues eso tienes la responsabilidad de notificar y la polución se va a tomar viento básicamente ¿no? se paraliza todo tú tienes un papel chungo que yo te puedo hablar desde mi parte de responsable de laboratorio en industria Mario y bueno pues es un papelón yo he tenido que trabajar o sea encontrarte un positivo en salmonella un positivo en algún patógeno tirar por tierra la producción vale miles de euros pero vamos también igual ojo que mucho se habla de la micro pero que por ejemplo una emulsión si se queda si se queda digamos indeseable paralizada si se queda paralizada la bomba del aceite en una emulsión y se corta y el técnico no se da cuenta y la bocina no salta pues estamos tirando producto por un tubo que también me ha pasado o en un queso si la leche que he estado usando en la pasteurización hay un poro en el pasteurizador y entra por ahí me explico que hablamos de la microbiología pero que que en la industria es muy compleja y bueno sí que es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad bastante limitada que la gente se cree que en laboratorio externo tenemos una responsabilidad muy potente y sí que es cierto que nosotros llegamos donde podemos o sea nosotros el cliente nos manda una muestra y sí que es cierto que muchísimas ocasiones por desgracia porque si así se tiene que decir se encuentra mucho residuo patógeno y otros microorganismos alterantes que no pueden que el producto no se puede poner a la venta sino que no es una buena noticia para el cliente y a mí yo llamar a un cliente y decirle un viernes que tiene un positivo en Salmonella pues que el fin de semana sé que lo va a echar la fábrica haciendo la producción anterior y teniendo que comerse la cabeza porque va a tirar 20.000 euros me explico o sea un poco complejillo cuando yo pongo en la story anda viernes de positivo en Salmonella yo lo pongo a sabiendas de lo que significa la gente que lo ve no lo sabe pero es una pesada eso para los productores para la empresa es chungo exactamente luego aparte lo comentamos también con Brian Brian Paz que fue el primer invitado que él también trabaja trabajaba en laboratorio lo escuché yo creo que su trabajo yo por lo que sé de lo que he hablado con él es muy similar a lo que haces tú que al final no es como tú decías no es la responsabilidad última hay al final es un análisis independiente pero que la propia empresa en principio salvo que lo subcontrate todas las micro que puede ser no lo sé seguro es como que tiene también otros análisis o hay empresas que solo que solo sus análisis son los que tú haces dependiendo de nosotros tenemos empresas que solo tenemos solo nosotros nos encargamos de la micro tú pon pon en el caso por ejemplo Mario que nosotros estamos hablando de una empresa multinacional que vende tartas en Lidl como una empresa como una camisería que tiene que analizar un pollo al año entonces yo tengo yo tengo de todo una variedad brutal así que hay veces que yo soy su único laboratorio y hay veces que tienen ellos y nos usan como laboratorio de contraste entonces rápido y conciso si a mí me viene un pollo y tiene salmonella yo no puedo o sea la gente cree fíjate la gente cree que yo puedo llamar a misterio de industria y consumo y a Estado y a todo esto hablar con Garzón con Garzón directamente señores aquí hay un lote de pollo malo que no se puede vender y luego te va la legislación y perdóname pero os invito a todos para que sepáis de lo que hablo que si hay un positivo en salmonella eso va para adelante y lo único que se le pide al productor es que se mejore la práctica para veces posteriores ¿me explico? Sí que no está eso no lo digo yo eso no lo estoy inventando yo por eso es tan importante por favor la manipulación de alimentos en casa que he dicho mucho sí muy pesada pero que es que está publicado es que es así claro luego lo que pasa entiendo yo también por lo que sé que luego si hablamos de supermercados y de distribución que tienen también sus propios controles entiendo cuando se detecta eso luego cuando pasa el tema de las alertas ¿no? de cuando se notifica y todo esto o no siempre porque claro eso que has dicho ahí me ha dejado un poco preocupado claro la realidad es que por ejemplo en un matadero es habitual que salga salmonella y no puedes parar el proceso productivo porque hay una salmonella por ahí sino que se notifica el veterinario de los controles oficial el veterinario pone medidas para siguientes matanzas y ya está pero eso hay para adelante pero claro es que estamos hablando de que en N igual a tantas cientos de muestras una es que estamos hablando de intestinos de animales que tienen 10 a las 10 de bacterias claro porque estamos hablando de muestras entre un lote o sea una una representación muy grande o sea que tampoco es que digas que va a ser complicado que eso al final crezca que el patógeno se multiplique y que luego te vaya a causar realmente un problema de intoxicación ¿no? entiendo nosotros estamos hablando de que en el laboratorio la empresa fabrica un número de X de productos al año en función de ese número de X de productos al año muestra un X otro X y luego además de ese muestreo se le permite una tolerancia lógicamente no podemos esperar de las empresas que sea un 100% del 100% así que bueno simplemente por dejarlo claro que la industria alimentaria no es Dios ojalá lo fuera no es perfecto lógicamente si no era era por simplemente eso si era por matizarlo porque para el que no sepa muy bien técnicamente a qué nos referíamos quizás se haya podido asustar llevar ahí las manos a la cabeza pero no que al final son cuestiones estadísticas y que siempre la perfección no va a existir y siempre va a haber algún problemita pequeño que luego no tiene por qué traducirse efectivamente en que luego haya una intoxicación o cualquier historia pero Mario me gustaría comentar a mí me llega mucha gente que me dice o sea que tiene la percepción que todos los alimentos que están puestos en el en el stand del supermercado están analizados todos y yo claro o sea para mí es tan evidente eso choca que no sería capaz o sea que a veces me choca digo pero cómo vaya o sea si yo abriese todos los botes de mayonesa para ver si todo está bien no podría vender mayonesa por eso hay protocolos claro como en la ppcc que también he comentado antes hay protocolos también de autocontrol hay sistemas que la gente lo sepa que para los que no sepan que se quede tranquilo que hay sistemas de autocontrol y de prevención para que eso no pase lo cual es que luego como bien dice Alba pues es inviable que cualquier producto final se analice porque no puede ser y que luego sea lo que decíamos un positivo o alguna cosita luego eso para que la bacteria siga creciendo que se reproduca que se multiplique ya luego tiene que haber bueno si es un producto que va a la venta final dependiendo también de cómo nosotros lo manipulemos que es lo que tú cuentas también muchas veces esa responsabilidad la tolerancia la tolerancia Mario es distinta del producto y esto me gustaría que quedara claro o sea tú a lo mejor puedes poner una salmonella en una canal en una canal de cerdo que estamos hablando de que un cerdo puede peser bueno yo es que no me quiero ni poner aquí sí pero que eso luego va a otra industria que se hace un producto que tal que no va a la venta final lógicamente es producto no terminado tú al producto terminado tienes que exigirle que cumpla 100% porque entonces ahí sí se deriva en la alerta sanitaria eso es lo que comentábamos antes la alerta sanitaria sale de este producto terminado que se consume tal cual se compra que no tiene un procesado térmico después en casa o un procesado distinto y eso sí que tiene que cumplir a raja tabla ¿sabes? pero bueno siempre está ahí que podemos pedir muchas cosas pero que todo el mundo tenemos que ser conscientes de que hay una tolerancia pero como en todo claro por eso que cuando yo te he dicho lo de distribución y tal es porque a lo mejor tampoco ha quedado clara esa parte porque tú analizas mucho materia prima que luego no va a venta final o de todo un poco tienes de todo un poco producto final también que la distribuidora o sea por ejemplo vamos a hablar de Carrefour, Lidl tiene un propio departamento de calidad que hace una verificación adicional yo tengo un post que a la gente no le gustó mucho o sí que le gustó mucho y es que la marca blanca normalmente a veces está bueno no me gusta bien decirlo pero es que es la realidad la marca blanca tiene un control de calidad adicional o sea una marca propia es que no sé decir no quiero meterme con marcas pero una marca que estamos viendo que venden Mercadona por ejemplo es una marca propia y luego tiene Mercadona su propia marca blanca que es Hacendado Hacendado tiene un control de calidad posterior que es el suyo propio o sea ellos y luego además las distribuidoras también tienen un control de calidad posterior que al final cuando tú compras en un supermercado también compras con unas certezas también mayores que cuando compras a lo mejor al propio productor pero bueno eso es como todo una bandeja de pollo que esté puesto en Mercadona se distribuye cuánta gente increíble y una camisería que venda pollo no le podemos pedir lo mismo claro lógicamente y luego aparte lo que tú decías eso es muy interesante que al final el tema marca blanca que eso es un mundo ahí la verdad que yo estoy súper perdido pero que a lo mejor la gente se piensa que Hacendado tiene una fábrica para solo sus cosas y que todo lo que te Hacendado lo hacen en el mismo sitio no no de hecho si te fijas en la etiqueta creo que según si es dependiendo del producto que sea ya legislación me pierdo un poco si es más o menos obligatorio indicarlo creo que sí pero ahí te pone quién lo ha hecho exactamente lo que es que lo hacen con la marca blanca o con lo que sea ¿verdad? no siempre tienen la posibilidad de ponerlo o no porque el número de registro el número de registro sanitario y los otros códigos de la etiqueta pueden poner también el de la empresa distribuidora ah vale o sea que realmente puede ser que no se identifique quién ha sido puedes directamente a lo mejor puedes contactar siempre ellos tienen la viabilidad de que puedes contactar mediante correo electrónico o algo así con la empresa y a ellos te pero claro es que ellos son los responsables de su marca que no se nos olvide una cosa el que fabrica claro o sea yo como día o como hacendado le voy a pedir responsabilidad a él que fabrica pero tú como consumidor me lo pides a mí porque a mi marca que eres el que me lo ha vendido lógicamente claro además muchas veces en industria se conoce también que a veces no se quiere saber la propia marca blanca no quiere que se dé a conocer donde está haciendo su producto porque también hay muchísima competencia entre marca blanca pero brutal claro entonces también está esta parte eso me va a hacer un temazo porque es algo también quizás un pelín no sé si técnico pero que al público final pues son cosas en las que uno no se plantea porque mucho hablar de nutrición y todo esto y por ir cerrando porque tampoco tengo que robar más tiempo tengo aquí una última sección que se llama un poco de todo vale que son nada dos apuntes antes has comentado muy por encima lo de que está siguiendo el creado de nutrición humana dietética que ya es como bueno encima de todo lo que haces bueno yo también estoy haciendo un máster nutrición y salud pero al final no sé que nos pasa Alba somos gente de todo el terreno porque hacemos tantas cosas y porque estás tan loca igual que yo porque que haces estudiando la carrera encima de tú lo que has contado formaciones el trabajo TikTok también Instagram o sea en qué curso estás porque ahí creo que estoy un poco perdido te vi algo por ahí pero no te llegó al día en cómo lo llevas pues Mario me convalidaron muchísimas asignaturas porque por por formación o sea por mi carrera de tecnóloga además de como experiencia profesional te quitas muchísimos créditos y te convalidas muchas asignaturas entonces me he quedado con las asignaturas de Nutri Pura yo terminaría Nutrición si todo va bien en el primer semestre del año que viene sería poquito sí porque me he cogido bastante asignatura ahora para este cuatrimestre lo que sí es cierto que no sé cómo viviré pero bueno respondiendo a tu pregunta difícil la nutrición para mí ha sido siempre una pasión y hay verdades como yo digo de laboratorio que no se cuentan como lo de la legislación y todo eso y una de esas verdades que no se cuentan que yo también quiero siempre por Instagram que se conozca es que quien trabaja en un laboratorio también está muy aislado de de todo eso del mundo exterior o sea yo yo no contacto con personas no tengo trato directo sí con clientes y tú piensa Mario que a mí el cliente me subcontrata un servicio y primero te manda la muestra sabiendo que le va a costar dinero o sea cosa que no le gusta y luego si le da un negativo tampoco le encanta o sea que el trato tampoco es idílico no es el amor de tu vida el cliente claro o sea yo estoy trabajando en un laboratorio estoy de puertas para adentro y realmente estoy tan ensinismada que a veces se me olvida que hay mundo fuera y para mí la nutrición es eso la nutrición está cerca de personas y es otra de mis pasiones no te voy a decir que sea para mí que pueda elegir entre una de las dos si me pregunta a día de hoy y creo que toda la vida seré tecnóloga de alimentos porque para mí es una identidad y nutricionista lógicamente lo seré y lo llevaré también igual por bandera pero para mí tener la tecnología de alimentos me ha dado todo lo que estoy pero bueno ya está creo que me apetece dedicarme un poco también a la nutrición la verdad no estoy a engañar no sé cómo acabará esto pero sí de aquí a unos añitos quién sabe me gustaría especializarme mucho la verdad qué guay a mí es que me encanta también estoy con el máster y eso quizá también más adelante me planteo el técnico también la carrera ya por gusto de estudiar ya tenemos el combo total de alimentación pues Alba como me has dicho también que te tenías que ir solo quiero que contemos rápidamente para terminar una anécdota que tenemos en común que fue cuando me preguntaste no me acuerdo muy bien cómo fue pero lo tengo aquí apuntado me hablaste me pediste para hablar oye tenemos que hablar un tema no sé qué tal claro y bueno algo de marketing online será alguna web alguna cosa y me preguntaste por precios de batas de laboratorio ¿qué pasó ahí? ¿qué entendí? yo ahora te diré que lo puedo llegar a entender pero ¿cómo fue eso? porque fue muy gracioso tú pensabas que yo vendía batas de laboratorio ¿no? ¿o qué? ¿cómo iba eso? Mario vamos a ponernos por la parte de o sea vamos a irnos atrás Álvaro Ramírez tiene una cuenta personal y Álvaro Ramírez seguía ese cifute desde hace muchísimos años pero bueno ¿y por qué no voy a empezar hablando de eso? para que yo me sienta para que mi ego llegue hombre hay que empezar por eso es que yo era fan por eso he dicho que para mí era un placer bueno entonces yo era muy fan y yo creía la puñetera taza de la tecnología de alimentos que me parecía un despropósito ¿puede ser esta taza? hombre por favor que por cierto un segundo que sorteamos que sorteamos en Twitch que estamos haciendo esta entrevista en Twitch entre los suscriptores pues si os queréis pasar por aquí todos los meses y para ya dejo el spam y te lo comento entonces ¿qué pasa con la taza? me tiene que tocar me tiene que tocar bueno ¿qué pasó con la taza? yo era 100 seguidores de Cefi Food desde hace muchísimo yo no sabría decirte cuánto y claro yo veía que tú sacabas esa maldita taza y yo quería la taza y yo me quedaron sabiendo y se vendía eso y claro yo ya y leí y leí y dije ya ya era el barramir de ciencia ya pasamos al siguiente paso entonces yo quería para la primera edición del curso de micro lógicamente yo soñadora ya me acuerdo ponerme el mundo por montera cosa que no existe no tengo tanta capacidad pues yo quise para la primera edición de micro hacer un regalito a lo que no se pudo y me duele un poco en el alma porque no pude llevarlo a cabo pero quería hacer una bata de laboratorio con el sello de la escuela alimentaria es verdad y algo así ¿no? algo así como y claro yo dije buah tío o sea esa taza me lleva persiguiendo la vida que Mario me haga la bata tú maldiciendo yo no sabía y yo claro como tengo tan poquísima vergüenza cogí te escribí te dije Mario buenas tardes me gustaría vamos es que el correo no quiero ni leerlo Mario buenas tardes me gustaría hacerte una consulta sé que estás en tema de marketing y tal me gustaría saber si sabes precios de bata de laboratorio con el logo de escuela alimentaria fue muy bueno yo pensé Diego Mario tienes que tienes que montarte aquí un negocio de no sé un bajo o algo alquilo unas maquinicas y me pongo ahí a hacer cosas no fue gracioso hay que improntar esas bata claro pero yo lo entiendo también porque como yo no vinculo mucho mi trabajo real cotidiano de marketing ahora intento hacer mucha divulgación un poquito de eso sobre todo en el podcast de explicar cuestiones pero es como dos mundos que tengo separados entiendo que la gente se llegue a esos errores y bueno son graciosos y son cachondos anécdotas muy bonitas y Alba no quiero que llegues tarde a tu cita al fisio al fisio a la movida así que te voy a te voy despidiendo no sin antes pues volverte a invitar cuando te quieras pasar por aquí para que hablemos de muchas más movidas de laboratorio de tecnólogos yo creo que la gente seguro que le ha encantado y que se lo ha pasado muy bien y estás más que invitada esta es tu casa y también para Twitch por si hacemos alguna tertula algún debate alguna cosa que hemos hablado por ahí que también yo creo que cuenta conmigo que puede estar muy interesante así que nada por si quieres decir algo más para despedirte yo te agradezco mucho que hayas pasado por aquí espero que te lo hayas pasado muy bien que disfrutes y para mí ha sido un auténtico placer conocerte un poquito más qué guay bueno yo solamente espero no haberme puesto muy técnica porque sí que es cierto que a veces cuando me meto en este papel de mi profesión se me olvida que no todo el mundo me entiende y que hablo otro idioma distinto me ha encantado estar aquí cerrado contigo Mario me lo he pasado genial he estado súper cómoda y nada conexión conexión Córdoba-Murcia cuando quieras aquí estamos genial genial pues Alba invitadísima quedas y nada para vosotros para los que estéis escuchando viendo esto una vez que ya está emitido que lo estamos haciendo en Twitch ya sabéis que lo podéis escuchar en Spotify en iVoox en Apple, Google Podcast y nada más nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del comer un abrazo y hasta pronto chao un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.